con a la doctora Elizabeth Ochoa y al doctor Jorge Briseño. Gracias. De nuevo muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta ruta 87 el día de hoy en Cananea, Sonora, donde estará el doctor Vagón del 26 al 29 de junio. El doctor Vagón es una iniciativa de Fundación Grupo México con una historia de casi nueve años operando, ofreciendo servicios de salud en las comunidades donde la infraestructura así lo permite, pero también aquellas que se encuentran alejadas donde pueda estar presente el sector salud. Permitiendo al día de hoy en 300, ha estado presente en 300 comunidades de 23 estados de la República Mexicana con más de 600 mil personas atendidas. Me permito presentar las personalidades que el día de hoy nos acompañan. La doctora Elizabeth Ochoa Valencia, especialista en medicina de la mujer del doctor Vagón. El doctor Jorge Briseño, en representación del doctor José Luis Salomía, secretario de Salud del Estado de Sonora. Gabriela León, gerente de operación del doctor Vagón. Y nuestro alcalde, Eduardo Quiroga Jiménez, alcalde de Cananea. Como primer momento, invito a Gabriela León a poder dirigir un mensaje sobre la presencia del doctor Vagón en Cananea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto para nosotros, como Grupo México Transportes y Fundación Grupo México, estar nuevamente de visita en Cananea. Muchas gracias por los apoyos, la coordinación que tiene en este caso Grupo México Fundación con las autoridades municipales para poder brindar los apoyos de difusión y otros para que esto sea posible. Es un trabajo en conjunto y esperamos que estos cuatro días sean de gran provecho y los puedan disfrutar aquí, pues con todos los servicios que estamos proporcionando en Doctor Vagón. Los servicios que brindamos son de seis de la mañana a cinco de la tarde. La convocatoria es abierta. Todo el que quiera venir a consultarse con nosotros lo puede hacer. El único requisito es que alcancen una ficha de atención. Los servicios que tenemos disponibles son consulta con médico general, dermatología, pediatría, geriatría, odontología, la clínica integral para el paciente diabético. Tenemos el servicio de nutrición, psicología, quiropráctica y rehabilitación física, medición de la audición, optometría, farmacia. También contamos con el servicio de laboratorio en donde se pueden realizar algunas pruebas como glucosa, hemoglobina, antígeno prostático, prueba de embarazo, enzimas cardíacas. Realizamos el tamizaje auditivo para los niños en el área de pediatría. Y también contamos con un área de cine vagón, en la cual por la tarde a las siete de la tarde pueden venir y aprovechar a pasar un buen rato en familia. Obsequiamos 120 combos de palomitas con jugo y premios para los niños. Entonces, pues, esperemos que puedan aprovechar estos cuatro días de Doctor Vagón, otra vez aquí en Cananea. Y, pues, que puedan ayudarnos con la difusión para que más personas se enteren y puedan venir con nosotros. Todos los servicios son completamente gratuitos y la atención es integral. La atención que van a recibir aquí en Doctor Vagón es una atención de calidad y con calidez que está disponible esta vez en su municipio. Y, pues, nuevamente, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por tus palabras. Y, como bien menciona, Gaby, estos esfuerzos son en vinculación con, tanto con autoridades municipales, con autoridades de gobierno del sector salud, pero también con instituciones y asociaciones civiles de nuestra comunidad. Agradecemos a las autoridades aquí presentes de IMSS y en Star, como también de la Cruz Roja, del Comité Comunitario de Casa Grande, Grupo México, personalidades del George Papanicolao, del Club de Leones, quienes también, pues, hacen el esfuerzo para poder hacer que esta convocatoria llegue a más personas y puedan todos alcanzar el beneficio del Doctor Vagón. Son, como bien mencionó Gaby, 500 fichas por día. Es decir, entonces, es una atención que tenemos que llegar a la meta y con un esfuerzo en conjunto. Como siguiente acto, invito al alcalde Eduardo Quiroga para que pueda dar también un mensaje de bienvenida de los servicios del Doctor Vagón a Cananea y unas palabras de arranque del servicio en Cananea. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Pues, estamos muy agradecidos una vez más por tenerlos por segunda vez aquí en Cananea. Y, pues, muchas gracias al Grupo México y a todos los que están integrados en este proyecto que tienen ustedes con el Tren Vagón. Bueno, pues, se lo agradezco y quiero invitar a toda la ciudadanía que venga, que aprovechen, ya que todo es gratuito. Sabemos que traen de la mejor calidad de medicamento, de primera. Y, pues, hay que invitar a todos los cananeses, que hay muchos cananeses que no han sabido, ahorita se van a dar cuenta. Sabemos que van a atender más de 3 mil pacientes. Gracias a ustedes y, pues, a darles y muchas felicidades. Estamos a la orden de todos ustedes, a lo que se les ofrezca. Aquí estará mi equipo también de ayuntamiento. Muchas gracias también al Grupo México y a todos los que están involucrados en este proyecto. Gracias y que tengan muy buenos días y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, alcalde. Gracias. 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 Gracias.